El canciller cubano se sentó cara a cara con Andrea Mitchell, reportera de MSNBC, y en esta entrevista culpó al gobierno de Estados Unidos de la situación en la isla, de incentivar las protestas y también de todo lo que está pasando en Cuba. El gobierno de Estados Unidos ha apostado por un estallido social y eso ha sido provocado por el embargo, al crear sufrimiento o desesperación para derrocar al gobierno cubano. Rosa María Payá, líder de Cuba, decide, reaccionó a las declaraciones del canciller. Pero es una falta de respeto y un insulto a cada uno de los cubanos que salieron a la calle, que han seguido saliendo a la calle, que están exigiendo la posibilidad, en realidad la posibilidad de pelear por sus propias vidas, ¿no? El canciller cubano dijo que las protestas en la isla son instigadas desde Florida y que las de julio no fueron pacíficas. Nuestra policía actuó con gran moderación. Además de culpar al embargo de la situación en Cuba, Bruno Rodríguez dijo que era una pena, que Biden no hubiera implementado su propia política para Cuba y abordó la suspensión de las remesas. Las sanciones son precisamente contra los militares cubanos, contra los dueños del conglomerado militar, o sea, contra los represores, contra los que tomaron la decisión de disparar y matar. Las remesas no son un asunto político, no es un asunto bilateral. Se trata de familias, seres humanos, derechos humanos. Por supuesto que queremos ayuda, por supuesto que queremos fondos para el pueblo cubano, pero de manera directa. En Cuba han sido convocadas protestas en varias ciudades para el 20 de noviembre. Al preguntárseles si las permitirían, dijo que no sabía, pero los organizadores están decididos. Queremos dejar bien claro que es una protesta pacífica, es una protesta por el cambio en Cuba. El canciller comero también dijo que no hay evidencias de que energía o arma alguna haya provocado los síntomas de salud a los diplomáticos estadounidenses que sufrieron los llamados ataques sónicos y que Cuba no tiene restricción alguna para el regreso de diplomáticos al cuerpo de la Habana. Nosotros en Telemundo 51 seguiremos pendientes. Soy Harold Santana. Ahora volvemos a los estudios con ustedes.